tan bien y tan constructivo que nos ayudó muchísimo cuando le pedimos su ayuda para generar este protocolo enseguida dijo que sí siempre predispuesta, siempre generosa con sus conocimientos así que bueno, siempre está ayudándonos y siempre lo que nos da es que acá, al lado nuestro, está el intendente de las Ovejas esta ciudad tan hermosa del norte de la Uribe, es Vicente Godoy y que cuando le propusimos esta clínica enseguida dijo que sí y ustedes saben lo importante que es para la asociación encontrar apoyo a los gobiernos locales también está nuestra querida Marita Villones que es diputada provincial y que fue como el primer encuentro para esta clínica porque fue la que nos hizo los contactos, siempre el apoyo así que siempre agradecemos a Marita está la presidenta del Consejo Liberal también, Marisa Antinir que también ha hecho un buen trabajo está el director de deportes con quien hemos trabajado muy bien bueno, es todo el equipo municipal así que simplemente quería que sepan que estamos todos acá escuchándolos atentamente como tenemos poco tiempo y da ahí que es la política del fútbol y lo están pensando en la selección un notito más me gustaría que puedan contar el término todos no nos incluye a todos ni a todes el segundo que viene el fútbol se ve de manera manifiesta primero que nada lo puedo poner en términos salariales primera división A no cobra el femenino no cobra el mismo que el masculino y sin embargo eso fíjense que está plasmado en un convenio marco o sea la desigualdad está plasmada en una forma de norma en donde pareciera en principio que no hay demasiada discrepancia porque hay un reconocimiento de la profesionalización y también sabemos que la profesión de organización no es en todos los ámbitos hace captura y listo para eso que lo tomo para agradecerles ahí está para agradecerles a la buena disposición que alguien haga una captura chica y me la paso porque no puedo hay un negro una persona con quien nos encontramos de forma maravillosa y que siempre nos ha colaborado y de que la verdad es muchísimo Meli García les decía algunos de los medios nacionales es una abordada muy conocida muy reconocida muy respetada trabaja muchísimo por los derechos de todos así que también es un ejemplo para nosotros y un apoyo permanente y nosotros desde acá con el intendente con Vicente Godoy que tuvo la decisión de que esta primera química de la provincia de Nortense se haga acá en este hermoso lugar con nuestras ovejas en el norte de Nauquino con María Tavillona y nuestra diputada provincial María Santini la presidenta del Consejo de Liberantes con tanta gente que ha trabajado tenemos a nuestro ámbito del norte de Nauquino a Manuel Meriño y a Josefina también que nos está acompañando Josefina Marcado desde Buta Raquel así que bueno todas las compañeras y compañeres que estamos acá muchísimas gracias este aplauso es para ustedes que los vaya muy bien y que los vaya muy bien y que los forcément dar un poco de la provincia en la provincia que no proyectól que nuestra provincia la provincia de la provincia que suf growing y que laố queduct